Lo que el Davichino y el profesor Martino han definido, recién nos acaban de informar, era esperable en estas circunstancias, nosotros creíamos que iba a ser así, pero más allá de eso, creo que lo interesante de todo esto es la actitud que tomó la comunidad universitaria. La elección ha sido muy buena para cada uno de los grupos, así lo han evaluado, cada uno de los espacios políticos y lo único que uno puede decir ahora es que está contento de haber terminado bien un acto leccionario y sin ninguna duda es bueno para la comunidad universitaria, eso no tengo ninguna duda. A partir de la presentación de la comunicación de la decisión formal de Davichino y Martino, ¿tienen pensado realizar alguna reunión con ellos, algún espacio de diálogo? Aún no, mirá, recién nos hemos enterado, no hemos estado charlando nada entre la gente que forma parte de la gestión, seguramente diálogo va a haber, nosotros siempre hemos sido una gestión abierta al diálogo y seguramente va a seguir siendo así, pero vamos a esperar porque realmente, bueno, ahora vienen todos los tiempos de nombrar a los consejeros superiores, en mayo creo que mayo domingo, el 5 de mayo trae domingo y creo que la ceremonia se va a hacer el día 6 en el Teatro Municipal, bueno, estamos detrás de eso, por supuesto que eso nos va a llevar con tiempo, pero siempre abierto al diálogo, lo hemos considerado siempre una actitud buena y realmente que engrandece a la institución.